FPI Equipments presenta Visulaz Jack 3. El Visulaz Jack 3 de CarSize es un hito en el desarrollo del sistema láser de fotodisrupción orientados a la práctica diaria. Con su láser y lámpara de hendidura integrada, fabricados por una empresa con más de 160 años de experiencia en la óptica, provee excelente precisión y eficiencia para los pacientes operados de catarata. El Visulaz Jack 3 se utiliza para aplicaciones como capsulotomía posterior e irridotomía. Visulaz Jack 3 enfoca la cantidad óptima de energía al láser directamente al objetivo. Para más información, contáctanos en nuestras redes sociales o visita fpiequipments.com.